Los Juegos de Mesa actualmente en México están cobrando muchísimo auge. Hace dos años que hicimos nuestro primer Tabletop Day, primer día internacional de Juegos de Mesa aquí en el Centro de Cultura Digital. He encontrado que mucha gente se interesa más cada día por los Juegos de Mesa y es como una suerte de virus. Este Jam de Juegos de Mesa pretendía principalmente buscar nuevas mecánicas de juego, que la gente, los desarrolladores, vinieran a explorar nuevas mecánicas de juego que pudieran trabajar en otros ambientes, ya sea virtual o físico. Ursus, ¿de qué va Ursus? Bueno, de hecho no sabe qué era el nombre final de Ursus, es bueno saber eso. Ursus lo concebimos inicialmente como un juego de supervivencia, esa fue nuestra mecánica inicial, era un juego en equipo, o sea, contra el sistema. La versión que yo jugué es la historia de un grupo de personas que caen en un... Tratando de sobrevivir, reunir las piezas y escapar de este mundo, digamos, es como su esperanza. En una ciudad fantasma, a través de un portal extraño, donde la niebla nubla sus vistas y tienen que estar buscando artículos para poder descifrar el por qué están ahí y cómo escapar. Entre prueba y error hay cosas que están tachadas, ¿no? No sabes si entras por ahí o sales por ahí. Parece que en México el gusto por los juegos de mesa es muy amplio, porque en particular al mexicano le gusta pensar. No parece, mucha gente diría lo contrario, pero al mexicano le gusta la estrategia, le gustan mucho las sopas de letras, estar... Creo que esa es una de las razones por qué el juego de mesa está creciendo tanto en México. Bueno, se empezó.